En el punto más alto, desde donde se visualiza toda la inmensidad, donde todos anhelan estar, pero solo pocos lo logramos. Aquí no hay ningún secreto, solo la constancia y el trabajo duro, nos han llevado a la cumbre. La cumbre con cal. La cumbre con cal. La cumbre con cal. Corre por sus venas, sangre guanajuatense. De Guanajuato para el mundo, la diferencia de la música norteña. Tú te tocas la cumbre con cal. Corre por sus venas, sangre guanajuatense. Y eso es, los guapangos con sabor a la cumbre con cal. El mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar de gases, no desprezo un trago amor. También el tequila blanco con su sangre del sabor. Ay, 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 ay. Corre por sus venas. Corre por sus venas. Corre por sus venas. Energía. Comienza esta impresionante historia musical. Las entrañas de un Guanajuato, México. Hoy, desde Guanajuato para todo México y los Estados Unidos, ya llegamos. Somos la cumbre con cal. Acuso en las paradas, no deciden tus amigos. Hoy, yo soy un delincuente y voy a robarle su amor. Llegó la hora. Activando tus sentidos, directo al corazón. Justo en las emociones. Es aquí, donde se siente, ya llegamos. La diferencia de la música norteña. La cumbre con cal. Llegamos. Todo el mundo arriba, arriba, arriba. Mucho cariño para la familia Moreno. Un saludo, esa persona más cerca de la música. Muchos cariño para la familia Moreno. Lo que siguen, llegamos. Todo el mundo arriba, arriba. Mucho cariño para la música. Un saludo, aquí con cal. Si no me quieres, yo me voy y te me salvo a tu vez Y si que yo tengo la luz de viejo, y que te busco solo pa' joder No te dejo de no ser lo que quieres, si yo te amo siempre te amaré Y si tú sabes que yo soy un bajo, yo me voy a tener que no tener Sabes que yo te amo, y que yo soy un cantele, que ahí como decís como cantan Porque eres tú, que morena la niña de no vas a parar Porque eres tú, que morena la niña de no vas a parar Y seguimos Si no me quieres, yo me voy y te salvo a tu vez Dicen que yo soy un mujeriego, y que te busco solo pa' joder No te dejo de no ser lo que quieres, si yo te amo siempre te amaré Dicen tú sabes que yo soy un bajo, yo soy borracho y loco también Pero no saben que yo a ti te amo, y que yo nunca te dejaría Porque eres tú, que morena la niña de no vas a parar Porque eres tú, que morena la niña de no vas a parar Y seguimos Y seguimos Y seguimos Vamos ¡Vamos a invitar a Leslie! ¡Vengan a toda la familia Moreno! ¡Vénganse a bailar! La invitación abierta al escenario Por el que se venga a disfrutar con nosotros La música viva en la cumbre con K ¡Ey es para toda la raza! ¡Bienvenidos todo el mundo a la pista bailando y disfrutando! ¡La música de grabaciones! ¡Ey para toda la familia Moreno! ¡Para toda la raza presente! ¡Mi gente de Colonia Guadalupe! ¡A toda la raza de Mesquitín de Caramona! ¡Y a la gente de corte primero, corte segundo! ¡Bienvenidos! ¡Buenas noches! ¡Un saludo para Jesús Moreno! ¡Para Luz Moreno! ¡Para Yailín! ¡Azolando Florida! ¡Bienvenidos! Sonido bonito, bellas y lea no leas que dice el nombre Ay, 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 ay mi moleja Te me doy a vuestra Ay, 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 ay mi moleja Te me doy a vuestra Y subimos con esto Te volvo a los arreglar No me gustaba el nuevo baño, con la cumbre esto mejor El mariachi me acompaña cuando canto mi canción Son dos me dejas de no desplazarse un poco amor La verdad me quiera hablando con sus aledanzas Guapanguelita De mi corazón Guapanguelita De mi corazón Y la vueltecita, la vueltecita, todo el mundo, la vueltecita se viene a la fiesta, mi gente. Bailando y pisando, bailando y chupando. La lucita, esa lucita, pelado. El salario grabando fuera de un resto mejor. El mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Tu madre déjate, no desprecio, no comor, mi mente quiera blanco con sus ángeles al sol. Ay, 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 ay. Guapa en el garaje de mi corazón. Ay, 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 ay. Guapa en el garaje de mi corazón. Ay. Todo el mundo con las palmitas arriba, todo el mundo con las palmas. Todo el mundo arriba, arriba. Y el aplauso para la quinceañera, fuerte el aplauso. Y todo el mundo arriba, 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 arriba. Y te juegan a jugazo con el mundo. La cumbra es conca, suelta la bonito vaquero. Y todo el mundo baila. Y todo el mundo arriba, arriba, arriba. Y te juegan a jugar. Básicamente, escríben allein al ganillo con el pero, allá. Y todo el mundo arriba que la килote de mi corazón. Bienvenido al ganillo con el ganillo y suelta la del요el. Música 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 Un saludo para Jesús y para Beatriz Moreno Rocío Moreno Para Andrés Valerio también los saludos Para Sandra Valerio Leno Pérez Saludos muy especialmente hasta Orlando, Florida Por allá toda la familia Moreno Para toda la gente que nos sigue a través de las redes sociales Y llegamos hasta Orlando, Florida Los saludos para toda mi gente Presente para todos ustedes, mis primos, saluditos Saludos al Diablo, al Gibi y banda, la exclusiva presente Y a toda la música de compadre, como chico cariño, mis primos Vamos a mandar un saludo muy especialmente Para recordar hasta lo más alto del cielo Para Jacob Moreno, como chico cariño Lo recordamos con respeto Y vamos para quedarse La vida no vale nada Grito de la raza viciadora Recuerda a los amigos, me mando a la exclusiva Los saludos, saludos al primo No hay nada de la vida La vida no vale nada ¡Oh, oh, 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 oh! 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 ¡Oh, 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 oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Vas a pintos de capricas! ¡Vas a pintos de capricas! Diría a tus madres y a tus hermanos ¡Es un capricho el que vas a ser! Que no te digan que no te culpen Que si me quieres, dirías que hacer A ti te mando esas tres canciones Pa' que las cantes yo ya me voy Ven a mis brazos, viente mi vida Ven a mis brazos, viente mi amor Ven a mis brazos, viente mi amor Ven a mis brazos, viente mi amor Yo, eres una preocupación Disfrazada de mujer, tú lo sabes tener Yo, te entregué el corazón Y contigo aprendí lo que era sufrir Pero yo, no voy a dar ni de la condena ni del castigo Escucha bien lo que te digo No vale la pena Decirle que te mueras Porque ya conozco el destino Mi gran alma tenera No tiene sentido Odiar en cada poro de tu vida Porque estoy seguro Por Dios te lo juro que viene Cuando digas tu nombre Cuando digas tu nombre Y un diablo te va a querer Un saludo para la raza de Santa Gertónis Minus Zacatecas Bienvenidos mi primo Casi que parezca la raza de Mesquiteca Para la raza de Guadalupe Y la gente que te correa Para la raza de Guadalupe Decidido por el final es Cristo Y yo no encuentro la manera De aceptarlo Y el tarde que te correas Pensaba para quien duermaras Llevas Y con Dios te llevarás Tus sueños Porque después de ti Nada más te importa Sabes cuánto irá Por mi piel de mí jamás te fuera Voy a dar y por ti Cariño mío Mucho extraña En el que cada día De mi existir Voy a dar y por ti Ven y si olvido Porque me dejas Volví a olvidar su nombre Saludos para el abrazo de Carrizal Y la gente que nos ha hecho Saludos para el kilo de San Pancho Saludos Saludos para las berradas Como quieras Hace tiempo que te veo Hace tiempo que te voy a dar Un beso mío ya no te provoca nada Gracias Guadalupe Ahorita te voy a dar Te ruedame sin decirme Hasta mañana Que nos está matando Sé que hay alguien Que tu amor me está tomando Pues tú te pasas De ahí noche suspirando Y no es por mí Lo puedo sentir Ahora tus caricias Son tan frías Tal vez ya no eres Solo mía Dime quién es El que te arranca De mis sueños y de él Dime quién es Como se entrega Y rebaja de mí Tu corazón De una manera Tan cobarde Dime quién es Y el que me puso Entre las cabañas De la pared Dime quién es No quiero oírte más mentiras Sé que el ladrón Está robándome Tu vida De la música norteña Le compartimos Demiamos Allá para toda mi gente Que nos acompaña bailando Dice el tema de la guitarra De Lolo El tema que nos vamos a solicitar Esta noche Allá para toda la gente Que nos acompaña bailando La raza Cabrezal La gente de Vallernoso La gente de Guadalupe Esquitín de Carmona Mi primo El aplauso fuerte para Leslie Fuerte el aplauso Para Itzayana Allá para la familia Moreno Saluditos Hasta la Unión Americana La raza de Orlando, Florida Le mandamos Le enviamos El saludo Un abrazo A través de nuestros micrófonos Y a través de las cámaras Que están transmitiendo esta noche La gente que está grabando Por supuesto Un éxito a nivel nacional Internacional Y queremos compartirlo Con toda nuestra gente Que se vino a bailar esta noche La música de la cumbre Con cada ritmo sabor Se llama La guitarra de Lolo Con presencia Un saludo para los cortes A través de los cortes Arriba, arriba, arriba Bueno La raza de cortes Segundo A través La raza de cortes Música 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 Música